Hijo del corazón Deja ya de llorar Junto a ti yo voy a estar Y nunca más te ande a hacer mal Tus ojitos de luz El llanto no ha de nublar Ven aquí mi dulce amor Nadie nos va a separar Si te vieran como yo Te darían su calor Todo aquel que te hizo a ti llorar Te tendrían entre sus brazos Hijo mío, mi amor No me importa el sufrir Como un sol Tú me das luz Y das calor a mi vivir Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Ven, mi amor Que bonito